Rápidamente les invito a que se suscriban al Gran Kank, el canal en el que hablaré de teorías de películas, de series de televisión Haré análisis de ese tipo de contenido, así que vayan ahí, suscríbanse Porque si están suscritos al Gran Kank 2, obviamente tienen que estar suscritos al primer Gran Kank Oh por Dios, agárrense que en el video del día de hoy tenemos información brutal Que sacudirá las bases de lo que sabían del nuevo God of War Oh, el Ragnarok ha hecho aparición, se lo ha mencionado Y Kratos y Atreo están involucrados con ese evento Yo les había comentado que Santa Monica había anunciado que cada mes iba a salir un podcast Y este podcast iba a contener una pequeña historia, una short story, una historia corta En la cual iban a contar eventos relacionados a el nuevo God of War Pues bien, en el podcast anterior, que se publicó a finales del mes de agosto Dieron a conocer una historia que se llamaba Odin y la Guardiana del Conocimiento Y esta pequeña historia es brutal Les voy a explicar, pero también me he dado el trabajo de traducir Así es, me di el trabajo de traducir la parte del podcast que menciona esta historia corta Así que si es que quieren verla, está aquí en el video En cuyo caso, empecemos con el video de hoy que es brutal Muy bien, antes de dejarles ver el podcast Voy a dar una pequeña introducción, resumen De lo que es esta historia de Odin y la Guardiana del Conocimiento Y después de que vean el podcast, daré mis teorías Porque wow que esto deja para teorizar Ok, esta es la historia más o menos Una Sader, el Sade en la mitología nórdica es la magia Es como se le denomina a la magia Entonces digamos que un oráculo, una bruja Se pone como cometido a buscar el paradero de su marido que se ha perdido Empieza a adquirir tomos de magia antigua, de runas antiguas Y empieza a adquirir el conocimiento de estos tomos Para mejorar sus capacidades proféticas Y de mirar más allá Y de mirar a través de los reinos Y usar su magia para ver no solo inclusive el presente Sino también ver el futuro El hecho es que ella no le encuentra y no le encuentra al marido Pero sigue adquiriendo más y más y más conocimiento Y se llega a ser una persona extremadamente poderosa Tan poderosa que el propio Odin Le toma de referencia en ciertas profecías O sea, ella llega y le dice, ok, dame viendo esta cosa Quiero prevenir un destino fatal para X persona, para X deidad Entonces esta mujer, que se llama Groa Es el personaje que eventualmente llega a vislumbrar el Ragnarok Llega a ver los eventos que conducirán al Ragnarok Y entre estos eventos ella dice entonces, ok, va a haber un invierno que durará 3 años Va a haber la matanza entre dioses y criaturas monstruosas, mortíferas Va a haber un lobo gigante que se trague el sol o que quiera devorar el sol No es Fenrir De lo que recuerdo de la mitología nórdica no es Fenrir el que quiere devorar el sol Sino es otro lobo Y bueno, ella ve otras cosas más relacionadas a esta visión del Ragnarok Pero ella dice que todo, todo empieza con dos personajes Un dios que viene de tierras lejanas, que tiene la forma de un fantasma blanco y pálido Él y su hijo van a estar involucrados con los eventos que van a desencadenar esta terrible profecía Ok, la historia es un poco más complejita así que les recomiendo que la vean aquí Una vez que la vean, les daré mis teorías de la misma Está brutal esto Odin, and the Knowledge Keeper Perhaps this one, she thought, as she blew the dust from the cover At long last, perhaps this one will let me see far enough Far enough to catch a glimpse of my lost love, my husband Groa, the seer, inspected the tome that she had just discovered This was the one she had been hunting for quite some time Cracking open the tome, she allowed herself a slight smile Knowing that the runes inside held the power to augment her already substantial prophetic talents And, perhaps, allow her to, after all this time, glimpse the location of her husband, Arvando Groa's search for her lost husband had been ongoing now for some time Already a gifted seer, she hoped to lengthen the scope of her sight By hunting down and collecting tomes of arcane wisdom, she had traversed the realms, hunting for such tomes Each one full of ancient knowledge And, with each runic passage spoken aloud, her powers of sight did grow But she never glimpsed what she was truly after, the location of Arvando The last time Groa had felt her husband's embrace was moments before he journeyed on a quest By the sight of Thor, the mighty son of Odin Arvando had never returned from that quest All Groa knew was that, after suffering from a bout of frostbite Thor attempted to carry Arvando home from Vanaheim Across a bitter and icy stream, in a basket on his back But, somewhere in the tundra, Thor lost Arvando Thor returned home with only an empty basket He knew not what fate befell Groa's true love Although her sought after prize continued to elude her Groa did glimpse many things inside each tome Soon, the search for her husband became a pursuit for knowledge itself And over the years, Groa had collected her discoveries In an endless library of arcane wisdom As her powers grew, so did her reputation for prophecy Even one so powerful as Thor's father, Odin The all-father came to rely on Groa's foresight Groa didn't know why, but back in the safety of her library She felt that this latest tome was somehow special Her prophecies had grown to allow her to see longer and farther than anyone before or since And she felt this latest tome would surely tip the scales of her talents To allow her to see what she so desperately desired And now that she held it in her hands She could crack it open Recite the runic incantations inside And claim the tome's power for herself Groa lifted the book's cover And spoke the runic phrases aloud Her voice echoing with lingering hope And divine magic As she spoke the runes aloud She shut her eyes tight Her mind flooded with images But the whereabouts of poor Arvandil didn't come with the flood Instead, Groa grimaced As her mind raced with horrible, disastrous visions She saw the worlds plunge into a bitter three-year winter She saw the sky split And the realms began to tremble and quake She saw a horrible terror emerge With a flaming sword And an enormous, beastly wolf Rampaging across the countryside As he grew to consume the very sun She saw the deadliest of monsters And the worst of gods at each other's throats And, in the events leading up to it all She also saw a pale, white ghost from a distant land And his young son Somehow intertwined in this terrible prophecy Back in Asgard Realm of the Aesir gods Odin's remaining eye twitched He felt the ripples of Groa's prophecy Come crashing across the realms Ragnarok Odin whispered to himself with a tremble And then, lifting himself from his throne The Allfather hissed Groa Still reeling from the onslaught of her terrible vision Groa steadied herself against her library walls She had seen so much Too much And still, the fate of her beloved Arvando remained a mystery How can this be? She lamented out loud Were Arvando's whereabouts so hidden So secret That even She who had glimpsed the end of all things Was still unable to divine his location? Or Did he remain hidden Because someone was hiding him? Yes Thought Groa But what creature would be so ruthless As to cloud her own husband from her sight? Groa didn't have time to wallow in a revelation for long Moments later She heard a beckoning call from outside her library's front door She strained against the heavy door And saw him there Odin The Allfather This Was not abnormal Odin had visited Groa's library many times Seeking her prophetic knowledge He was most likely here in an attempt to avoid some minor ill fate Allfather Your presence honors me Groa started But now was not the best time I Groa's excuse was cut short As Odin's hand clasped hard around her throat The skies darkened with growing grey clouds He drew her near and demanded Seer Tell me what you've seen Odin I Groa stammered Tell me Said the Allfather For I shall bash your head in Just like my son Thor did to your beloved Arvando Now Groa understood In all of her travels In all her collections of arcane wisdom The reason she was still yet unable to glimpse the fate of her husband Was because Odin Had used his enchantments To conceal his death at Thor's hands From her sight She struggled against Odin's mighty grip Defiant not to tell him of her visions of Ragnarok Or of this strange god from another land But It mattered not With a smile Odin tightened his grip And took Groa's knowledge Her runes Her vast library And her very life For his own The next one Okay Espero les haya gustado Y les repito Me demore mucho editando Dando los subtítulos Etc Así que Espero les haya gustado Me demore días de hecho Okay Esta es la cuestión Brutal Brutal Esta pequeña historia revela un montón de cosas de lo que va a ser el futuro de la saga Y también responde algunas preguntas, deja otras preguntas en el aire Pero lo primero que quiero decir al respecto es Thor y Odín, hijos de la gran... en serio Hijos de la gran... Mataron a Groa, mataron al marido y luego Odín escondió el cuerpo del marido Para que la mujer no lo encuentre con sus poderes Y después llega y le mata y le quita los poderes Wow Esto para mi deja un precedente bastante fuerte en lo que va a ser el nuevo juego Los dioses no van a ser amistosos en lo más mínimo Y ok, ok, yo sé que algunas personas dirán Oh bueno ya, Odín es prácticamente el espejo de Zeus De la nada va a empezar a querer perseguir y matar a Kratos a causa de una profecía Hay similitudes, veo similitudes Sin embargo, tengamos en cuenta una cosa En la mitología nórdica, y lo digo porque yo lo he leído Los dioses realmente no son ni buenos ni malos Muchas veces son cretinos completos No solo Loki, Loki es el mayor ejemplo de un dios siendo absolutamente un cretino Un desgraciado Pero dioses como Thor Dioses como Odín también lo son O sea, recuerden la historia de el Jotun que hizo la muralla Que rodea a Asgard Los dioses le prometieron una cosa A la final como no querían cumplir su promesa Simplemente hicieron que Thor le mate Entonces, los dioses son cretinos Y siempre se les ha representado así Ahora, otra cosa que hay que mencionar es que Con respecto a la mitología nórdica Se ha cambiado un poco el origen de como Odín Se entera de la profecía del Ragnarok Pero de todas formas me ha gustado como le han adaptado Para el canon de el juego Y hablamos entonces de esta profecía De la profecía del Ragnarok Recuerden ustedes que en el trailer del E3 2017 Había esta bruja que hablaba con Kratos y le decía Los dioses de estas tierras no son tan amigables Con seres, con deidades de otras tierras Y ahora vemos por qué Ahora vemos por qué las deidades ven a cualquier entidad foránea Como un enemigo Por lo que ya se explica ahora Por qué Kratos tiene que esconderse Porque la esposa de Kratos tuvo que esconderle al marido y al hijo Obviamente sabía que los dioses le iban a venir a buscar Porque le ven como la amenaza Que desencadenará el Ragnarok El fin de todo ¡Wow! Ahora, técnicamente no se dice que Kratos y Atreo Van a desencadenar el Ragnarok Eso no se dice No se da a entender Lo que se dice es que Kratos y Atreo Están involucrados en los eventos que desencadenarán eso De alguna forma están enlazados O sea, es su destino De acuerdo a esta profecía Estar ahí cuando el Ragnarok inicie ¡Wow! ¡Brutal! Y ojo, esta es La primera historia corta La primera short story Que nos van a dar a conocer Faltan algunos meses hasta que el juego salga Yo apunto a marzo 2018 para que el título salga Por lo que seguramente va a haber más capítulos que se van a dar a conocer En estos meses Y que otras historias nos darán a conocer Y yo me he quedado absolutamente emocionado Mientras estuve traduciendo y subtitulando La historia corta Yo me quedé como que ¡Oh! No creo que veamos inicios de Ragnarok o algo así en este juego Recordemos que en este título primero Kratos y Atreo Lo único que se han puesto en meta En mente y como meta Es ir a la montaña del fondo Para depositar ahí a las cenizas De la mujer y madre respectivas ¿Qué pasará cuando lleguen ahí? Cuando depositen las cenizas ¿Será que la mujer de las cenizas va a renacer? ¿Será que la mujer eventualmente es alguna diosa? Como hemos estado especulando Puede que sea Freya Puede que sea Skadi Puede que no sea ninguna diosa Puede que sea solo otra entidad En el mismo trailer del E3 2017 Atreo también dice Sí, obviamente va a haber gente que nos va a atacar Pero mamá siempre dijo Que confiemos en las personas que nos quieren ayudar Entre esas O bueno Personas entre comillas no En quienes nos quieren ayudar Entre esas por ejemplo Jormungand El cual es un hijo de Loki Por lo que Ok ¿Será que los hermanos de Jormungand O el propio Loki Van a aliarse con Kratos Y será que la alianza va a ser Buena Desinteresada O será que Jormungand Simplemente Tiene entre manos algo Solo quiere vengarse De Odín Por botarle al océano Por encadenar a su hermano Fenrir Por encadenar a su padre Loki En Hel Por condenar a Hela A estar atrapada en Hel Para siempre Claro Está gobernando ese reino Pero está atrapada ahí ¿Cuáles serán las intenciones De ese personaje Para con Kratos y Atreo? Todo esto va a estar muy interesante De ir descubriendo En los próximos meses Y más aún Cuando salga El título Y eso ha sido El video por el día de hoy Espero les haya gustado Y no se olviden De dar un gran like Si es que fue así Compartan con sus amigos Y háganles Que se unan A las filas Espartanas Suscríbanse Para más videos De God of War Todas las semanas Y por supuesto Les recuerdo Dejar sus teorías De lo que se acaba De revelar Recuerden también Que subo videos Relacionados A los videojuegos Todos los días Así que nos vemos Conmigo En el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!